¿Cómo hemos tenido una transformación dentro de nuestros puntos de venta, dentro de la cobertura que teníamos de puntos de venta, en el último año a través de un proyecto europeo involucrado dentro del área del geomarketing? Todo el proyecto de geomarketing se lanza por una necesidad, la necesidad de reestructuración que tenemos para adecuarnos a las necesidades que hay en el mercado. Resorto es una red para europea que en Europa cuenta con unos 2.000 puntos de venta y somos especialistas en neumático y mecánica rápida. Estamos presentes en toda Europa y dentro de la planificación estratégica y de vida de la cobertura económica, tanto en España como en Europa, necesita reestructurar su red y ajustarlo a las necesidades reales del mercado. Entonces, en 2012, decide desarrollar a nivel europeo un proyecto de geomarketing para la toma de decisiones y ayuda a soporte a la optimización de esa red. En 2012, teníamos Bristol, a través de la red de retail, First Stop, tenía 122 centros propios y 278 franquiciados, más o menos unos 400 puntos de venta de los que tenía control, que en España cubrían, tenían una cobertura de vehículos del 68% y una cobertura de población en porno al 69% de la población española. A raíz del proceso que se ha llevado desde 2012 hasta finales del año pasado, a día de hoy tenemos 55 centros propios y 164 franquiciados. Es decir, tenemos menos de la mitad de la red, pero gracias a herramientas de geomarketing la cobertura de vehículos y de población solo ha caído de 13 puntos. ¿Por qué? Por una optimización de los puntos y un replanteamiento de la propia distribución. Y como más importante, o punto más importante a destacar de todo esto, es el financiero. A nivel financiero, esta reestructuración ha permitido ahorrar en costes estructurales un 40% de toda la red. Cuando se plantea la necesidad de cómo poder llegar a hacer esto, es obligatorio o es mandatorio tener una herramienta de geomarketing para diferentes motivos. Primero, conocer el mercado donde estoy. Teniendo una red tan amplia y tan diversa a nivel de producto, nosotros vendemos neumático, pero vendemos neumático desde turismo a movedoras, a camiones de minas, autobuses, ¿vale? Y cada punto de venta tiene unas necesidades específicas y unas condiciones de mercado exclusivas. Entonces, conocer tanto la población, el número de vehículos, potencial de compra, niveles de compra, empresas, ¿vale? Eso nos permite cargar una herramienta de geomarketing y verlo de una forma muy gráfica. Conocer dónde están nuestros competidores. Al día de hoy, conocer dónde están nuestros competidores es muy importante. Supuestamente, hasta hace unos años, yo decía en España que había Michelin, estaba Bridgestone, que era la misma marca, ¿vale? Es una marca de Bridgestone. Y a lo mejor alguno podía decir, pues bueno, está continental y demás. A día de hoy, la competencia es enorme. Han salido puntos de distribución online, han salido pequeños distribuidores, distribuidores que van incluso a vender a casa. Y tener todo ese recorrido y toda esa posibilidad de conocer dónde están mis competidores, ayuda a la hora de tomar decisiones. También muy importante para nosotros era poder posicionar nuestros clientes estratégicos y de valor. Más o menos un 30-40% de nuestra facturación viene de clientes particulares, ¿vale? Pero también tenemos mucho cliente de flotas. Flotas de renting, flotas de organismos oficiales. Que siempre que cubren diferentes puntos de venta. Con lo cual, no tanto es la rentabilidad ni el punto donde nos tenemos que posicionar a nivel económico, sino donde tenemos que estar para dar un servicio. También lo mismo. Por la competencia, por cómo nos están cambiando las cosas, necesitamos captar clientes, nuevos clientes. Esos clientes, lógicamente, los buscamos en las zonas donde hay mayor potencial, ¿vale? Y sobre todo, otra de las premisas grandes, el presupuesto de marketing, a raíz de toda la reestructuración que ha habido, se ha reducido en torno a un 60%, ¿vale? Poder hacer, ajustar y dar servicio a toda la base de datos, que actualmente más o menos son unos 350.000 clientes entre B2C y B2B, era necesario poder ajustar cada una de estas estrategias. En definitiva, lo que teníamos que hacer era optimizar la gestión de cada uno de los puntos de venta. ¿Qué hicimos? Esta era nuestra cobertura de red propia, ¿vale? Se hizo un análisis punto por punto, que no lo voy a detallar, porque detrás de toda esta imagen, que es muy bonito y que deja todo bastante claro, ¿vale? Existen muchas capas de posibilidades. Esa capa me parece que es capa de población, me parece que es, ¿vale? Pero bueno, identifica dentro de cada punto una serie de variables, 10, 12 variables, que consideramos en cada uno de los puntos de venta. A raíz de aquí, se establecieron una serie de prioridades, de puntos de venta donde se debería estar, y una serie de puntos donde se podría quitar. Siempre y cuando solapando a la red que teníamos de franquiciados. La red de franquiciados es una red que nos da mucho soporte de cobertura, porque suelen ser puntos de venta mucho más pequeños, gestionados por personas particulares como haciésemos, que tienen una rentabilidad y que conocen muy bien su mercado, y que nos pueden dar un soporte, ¿vale? Y por último, lo que se hizo es, una vez analizados cada uno de esos puntos de venta, su cobertura, en cómo lo íbamos a distribuir, se posicionó toda nuestra competencia, ¿vale? Toda esa competencia es la competencia primaria. Para nosotros competencia primaria es un AUGI, es un MIDAS, bueno, son redes, son servirruedas, son redes grandes de distribución. Aparte de esto, hay otra capa que no la voy a poner, porque si no España no se vería, que es toda la competencia real que hay, de talleres pequeños, distribuidores pequeños y demás. Al final lo que se planteó es, de nuestros puntos de venta, con cuáles nos quedamos y en qué puntos necesitamos hacer un refuerzo de las zonas. Bien, porque había nichos de mercado, posibilidades de crecimiento, bien, porque no estamos suficientemente cubiertos a nivel de distribución, sobre todo por la parte de flotas, para poder dar un servicio, y toda esta herramienta lo que hace es, esto es España, poder bajar y poder definir en cada uno de los puntos qué puntos necesitamos o qué características tiene esa zona de gestión. Porque al final lo que buscábamos era una rentabilidad de la red, ¿vale? Esto es un mapa de rentabilidades, donde se indica cada uno de los puntos, si pertenece a nosotros, si lo gestionamos nosotros, si es un partner, si es un agente, pero siempre dando una cobertura de todo el plano que habéis visto antes, dando una cobertura que al final es lo que os comentaba, que habíamos perdido 13 puntos de venta, pero reduciendo toda nuestra estructura a la mitad. Para hacer todo esto, os voy a intentar explicar rápidamente una serie de aplicaciones que utilizamos a día de hoy para geomarketing y más o menos cómo hemos ido en cada punto de venta, viendo qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer, ¿vale? Cuando empezamos a hacer toda la estructura de red, nos dimos cuenta que muchas de las redes estaban solapadas, es decir, muchas de las áreas de influencia, nosotros definimos la área de influencia, dependiendo de los puntos de venta, en diferentes tiempos de conducción, porque al fin y al cabo nosotros trabajamos con automóviles y lo que nos hace es una serie de tiempos de conducción, que no es lo mismo en Madrid que en un pueblo de Córdoba, por ejemplo. Entonces, en Madrid, por ejemplo, se definen unas áreas de influencia de unos 5 minutos en coche y si te vas a provincia, pueden ser unos 10 minutos. ¿Por qué? Porque los puntos de distribución de neumáticos, de la competencia son mucho menos, están mucho menos integrados, con lo cual la gente puede estar más tiempo conduciendo, con el mismo, más distancia con el mismo tiempo. Esto es lo que nos pasaba cuando lo analizamos, es que teníamos carnivalización de clientes. Es decir, para un cliente le podíamos atender desde 2-3 puntos de venta. Lo que al fin y al cabo era, si ganaba para un punto de venta, pero perdía oportunidades de venta para otros. Sobre todo a la hora de intentar diferenciar los puntos de venta de asistencia. Pero lo que comentaba antes, había puntos de asistencia que están más enfocados a turismo y puntos de venta que están más enfocados a camión. Cómo diversificar toda esa zona. Lo que se hizo fue un solapamiento de red y ver cómo podíamos revolver a reestructurar esa misma red. Eso es la misma reestructuración de la red. Son los mismos puntos de venta, pero si os dais cuenta, las zonas que van cogiendo y las zonas que van ampliando son superiores, con lo cual hay una mayor cobertura de red con los mismos puntos de venta. Dentro de esos puntos de venta, había una serie de variables. Esto representa un composite score, que es una serie de variables agregadas que nosotros hemos validado como poder de compra, número de vehículos, población, y que nos permiten decidir qué zonas para nosotros, estratégicamente, tienen una mayor cobertura y dónde poder hacer más inversión. Esto es otro caso que nos pasaba. Este es un caso real de un punto de venta. Son diferentes variables que se iban analizando. Este punto de venta se movió aproximadamente unos 2 kilómetros. La diferencia es que en el punto de venta tenía una carretera en medio. Esa carretera en medio, a nivel de población, a nivel de tráfico, a nivel de vehículos, nos hizo plantearnos una reubicación, a nivel también por temas de coste, que lo que nos hizo cambiarlo fue esto. Una vez analizadas las diferentes variables que habéis visto antes, lo que hicimos fue mover el punto de venta a más o menos unos 2 kilómetros, pasando de una zona antigua que tenía potencial, ¿vale?, a una zona con alto potencial dentro de su área de influencia. Esas son, esas marcas que veis, son las rayas de influencia que va teniendo el punto de venta en 5, en 10 y en 15 minutos. Lo que nos permite poder ver qué zonas podemos abarcar sin solapar otros puntos de venta. Este reposicionamiento, en lo que os comento, cumple con la mejora del potencial del punto de venta, pero sobre todo respetando una premisa muy importante. Cuando reubicamos un punto de venta, nuestros clientes, tener un cliente fiel en el negocio nuestro, es bastante complicado, ¿vale?, porque el precio es una variable bastante importante. Cuando tenemos un cliente, perderlo para poderlo recuperar es bastante costoso. Con lo cual, una de las premisas que pusimos es que esa área de influencia no se viese muy involucrada o diferenciada de donde estaba antes. Una vez hecho ese cambio, la rentabilidad del punto de venta en un año fue de un 18%, el aumento de rentabilidad. Una vez quitados todos los costes de reapertura y reposición y reubicación, la rentabilidad por mover un punto de venta fue un 18%. Otra utilidad que hemos encontrado dentro de la herramienta de geomarketing era, tengo muchas zonas, estoy en muchos sitios, pero bueno, puedo moverme a otras zonas. Esto es la zona de Cataluña. Esto es la zona de Cataluña. Aquí lo que se hizo, este es el mapa final, más o menos, donde se van involucrando una serie de capas de población, de vehículos, de score, y que es donde posicionamos todos nuestros competidores, dónde estamos, dónde no estamos, veamos qué áreas de influencia nos da cada una de esas zonas y en rojo, ahí en la parte derecha, se ve que hay un sitio de alto potencial en el que no estamos. A día de hoy ya estamos. Pero son herramientas que de una forma muy visual, siempre acercando, uno de los problemas que tiene la herramienta de geomarketing es que para poder ver cosas y tomar decisiones, aunque lo veas a nivel general, o es una variable muy gráfica, como por ejemplo puede ser el tema de población que es Madrid-Barcelona, ¿vale? El resto de variables que se van metiendo dentro de la herramienta tienes que afinarla mucho y bajarla mucho. Y por último, la herramienta que utilizamos la herramienta es para marketing local. Es lo que comentábamos antes, o sea, la reducción que ha habido de presupuesto un 60% de marketing nos obliga a micro-segmentar las acciones de marketing. Antes, teníamos campaña en la televisión, teníamos proyectos, teníamos un montón de herramientas que era a nivel global, se tiraba, que parece que ese presupuesto se ha caído, con lo cual o ajustamos o no llegamos. La herramienta de marketing lo que permite es dentro de un área de influencia de un punto de venta o de varios puntos de venta, reasignar cada una de las zonas e identificar qué zonas dentro de ese territorio o de esa área de influencia tienen mayor peso. De tal forma que donde tengan mayor peso o mayor potencial es donde más invertiremos todas las campañas de marketing. Esto es lo que os comentaba, esto es lo mismo, acercado. Dentro de lo que es la herramienta, fijaros que dentro de una calle, en cruces, hay cinco zonas de valor muy diferenciadas. Lógicamente, si tenemos que invertir o tenemos que hacer cosas, lo haremos en la parte roja. ¿Vale? Por otro lado, el geocosiciamiento de clientes. ¿Dónde estamos y dónde no estamos? Esto lo hacemos para ver la penetración que tenemos en las diferentes zonas y sobre todo para asignar dentro de las zonas que el valor de los clientes. ¿Por qué? Porque lógicamente nos va a interesar tener muchos más clientes en las zonas de más valor. Esto, esta herramienta va soportada por detrás con una parte de CRM que es la base de datos con la que movemos todo y tenemos toda la información de todas las operaciones que hacen los clientes con nosotros. Y lo que es muy importante es que esa herramienta da mucho soporte a la parte de geomarketing. Eso es lo que estamos buscando a día de hoy y cómo lo hacemos que es la búsqueda de potenciales. Sé cómo son mis clientes, cómo compran por zonas, cómo compran por territorios, qué es lo que buscan y lo que hago a través de base de datos externas que suministran el mercado es buscar en esas zonas con esos criterios de compra gemelos e intentar hacer los clientes. Resumiendo ya para terminar y bueno, para dejaros un poco lo que debería cumplir en el día que implanteéis un sistema de geomarketing una serie de criterios que considero bastante importantes. La información, la información de la herramienta es la base del geomarketing. Un geomarketing es muy bonito, es muy visual, hay muchos colores, se pueden hacer muchas cosas, pero si la información que tiene no es válida, el geomarketing no vale para nada, absolutamente para nada. Puede involucrar, puede hacer decisiones erróneas y puede no ser útil cuando son inversiones, generalmente, dependiendo los volúmenes que hay, bastante importantes económicamente. Es decir, la información siempre tiene que estar actualizada, no tiene que estar actualizada diariamente. Nosotros las redes las cargamos cada seis meses, ¿por qué? Porque tenemos bajas, las redes de competencia, más o menos, tenemos unas redes cada seis meses de un 10, un 15% de bajas altas en talleres y competencia y tiene que ser relevante para el negocio. La información que me vale a mí vendiendo neumáticos o vendiendo mantenimiento rápido y diversificado no tiene que ser la misma que puede ser para vender pinzas o para vender telefonía, ¿vale? Tiene que estar segmentada por las variables necesarias. Generalmente, todas las herramientas de geomarketing cargan una serie de campos de información, población tal, pero debemos ser capaces o la herramienta debe ser capaz de tener unas variables que yo defina como únicas para mi negocio. Y también tiene que ser esa herramienta y esa información tiene que ser customizable según las necesidades. Cuando nosotros empezamos a trabajar con la herramienta, tenía muchas capas de información agregadas, tenía unas 50, 60 capas de información deslosadas y bajadas, pero se nos quedaba a nivel de cabecera de código postal. Es decir, teníamos toda esa información a código 28, Madrid, a código 08. No nos vale. Tuvimos que bajar una carga de información a código postal. A día de hoy la tenemos a nivel censal, ¿vale? Tanto de clientes como de establecimientos. Y creamos una serie de variables ad hoc que es un mix de las variables que realmente tiene la herramienta. Fundamental es que sea integrable con el CRM. Geomarketing da mucha información útil para la compañía, pero lo que más información da a la compañía es el CRM, ¿vale? Es toda la información que captemos de clientes, cómo lo hacemos, cómo la integramos dentro del geomarketing. Es lo que os comentaba de cómo vemos dentro de los clientes de las zonas que tenemos qué clientes son de valor, qué me compran, qué no me compran. No compran lo mismo en Madrid que en Barcelona. No compran lo mismo en el País Vasco que en Andalucía. Por ejemplo, nosotros vendemos, somos Bristol-Feelstone, se vende mucha más Bristol en el norte y mucha más Feelstone en el sur. Y no es cuestión de precio, más o menos el precio es similar, pero la gente tiene asociada su imagen de Bristol-Seguridad, lluvia, neumático de invierno y en cambio en el sur lo tienen más asociado a durabilidad del neumático, agarre, no hay tanta lluvia, ¿vale? Entonces, esas marcas que vamos teniendo dentro del mercado, tenemos tres marcas, Bristol-Feelstone y Starfire, ¿vale? Son las que cada uno de los clientes, cada una de las zonas nos va permitiendo. Y sobre todo, lo principal es que sea usable. Cuando nosotros empezamos a hacer el proyecto de geomarketing, dentro de las demostraciones hubo un momento que empezaron a aparecer capas de información, a volcar información, que no sabíamos ni lo que estábamos buscando. Con lo cual, tiene que ser una herramienta muy fácil y que no la tiene que utilizar una persona solo. A día de hoy estamos formando a gente de la red, a delegados de venta, para que vayan ya con toda la información que les proporciona la herramienta cuando vayan de visita. hasta hace un año más o menos la gestionaba yo y otra persona, ¿vale? Pero a día de hoy se ha dado esa formación porque cuando el cliente llegas y le presentas un estudio de mercado de cómo está su competencia, sobre todo en la parte de retail, en la parte de partners, cómo está su competencia, qué puede hacer, qué no puede hacer, dónde tiene clientes, dónde no tiene clientes, ayuda mucho a la venta. Es decir, la información que es la base siempre tiene que estar adaptada a nuestras necesidades, ¿vale? Y poco más. Muchas gracias.